Bueno, y es que la violencia, la inseguridad no dan tregua en Cali. Un joven bailarín y líder social de Potrero Grande fue asesinado en medio de un atraco. Santiago Andrés Carca Moguel, desde 21 años, era un reconocido líder social, además de recreador y bailarín del barrio Potrero Grande. Estaba vinculado al Tecnocentro Somos Pacífico y fue asesinado de Mojica II. Recibió dos puñaladas en el cuello en medio de un atraco. Los familiares de este joven piden justicia y que este asesinato no quede impune. ¿Por qué me lo arrebataron a mi hijo? ¿Por qué me lo arrebataron? Yo creo que la muerte de mi hijo no puede quedar impune, no puede quedar así, como no valiera nada. Dios mío, yo sigo de que yo mataba al ladrón y estuviera presa, pero como juega él, el ladrón está haciendo más daño en esta vía. Estamos pidiendo a Cali, al alcalde, que nos ayude a hacer justicia, porque no es justo que una persona que tenía tantos sueños, tantas metas, que andaba atrás de un sueño maravilloso, que era salir adelante, sacar adelante a su familia, que le hayan arrancado ese sueño, que por favor necesitamos justicia, que nos ayuden, que la muerte de mi hermano no se puede quedar así. Los amigos y familiares de Santiago no entienden qué pasa con la seguridad de la ciudad y tampoco entienden por qué la delincuencia les arrebató a este joven que había batallado con su entorno para ayudar a su comunidad. Santiago era un joven que tenía muchos sueños, emprendedores, era muy dedicado y muy esforzado. Mañana en el Tecnocentro Somos Pacífico se rendirá un homenaje a Santiago Andrés para resaltar su labor en vida y su aporte por los más necesitados.